¿Cuáles son los mejores recuerdos? El 2011 es el mejor de los recuerdos por el hecho de que jugamos el mejor rugby de los cuatro años de ese proceso en el Mundial. Se formó un grupo muy sólido con un objetivo muy claro que era hacer las cosas bien en ese Mundial. Cada uno trató de dejar egos de lado y demás para hacer un buen Mundial y no pasar papelones. Hablando de historia, fue la primera vez en la historia que Escocia queda fuera de un cuarto de final y el equipo que lo eliminó fuimos nosotros. Después del cuarto de final con Nueva Zelanda, me parece que por 60 minutos en Tidón, no sé cuándo fue el try, tenerlos tan cerca en un cuarto de final en su casa. Creo que fue un buen Mundial, que de hecho se perdió contra el campeón del mundo y que se le jugó 60 minutos de igual a igual. Mucha gente, muchos amigos me han preguntado o piensan que tengo un mal recuerdo de ese Mundial, pero fueron experiencias increíbles.